Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para el que no me conoce, mi nombre es Annie. Hoy le traigo una receta muy hidratante. ¿Se acuerdan cuando vivían con su madre y le preguntaban que qué iban a comer? Que su mamá le decía, bebé hago. Pues aquí les traigo la receta con todos los pasos. Entonces, chicos, para esta receta solo van a necesitar dos ingredientes. El primero es agua y el segundo, más agua. Y sin más rodeo, vamos a comenzar. En una olla de esas que tienes por ahí, de esas que no usas. Bueno, la que usas para hervir agua, porque solo la uso para eso, ¿verdad? Al menos yo. Ok. En una olla, ponga agua fría de la llave. Eso sí, paciencia, porque parece que nunca se va a llenar. Pero voltea la cara y ya se rebota. Luego póngalo en la estufa y póngalo a hervir en fuego alto. Chicos, no olviden ponerle la tapa a la olla, porque si no, le va a llegar el gas carísimo. Mejor acuérdense de no tapar completo, porque si no, se le hace una piscina en la estufa. Y cuando vea las burbujas del terror, sí, porque algunas personas a esas burbujas le provocan pánico. Sí, cuando vean las burbujitas, significa que el agua está a punto de hervir. Chicos, si ustedes ven que el agua está hirviendo, corran, bajen al fuego y quiten la tapa, para evitar la piscina. Ahora, y así de simple, solamente deje hervir por 5 o 10 minutos. Y eso es todo. Solo dejarla enfriar y luego metanla a la nevera. Y no olviden seguirme para más recetas y adaptantes. Bye, bye. Bye, bye.